Hoy estamos aquí para hacer una prueba de ratones Hemos traído... bueno, he traído He traído todos los ratones que tenía Porque como os he contado me he vuelto loco y me he comprado Como mis ratones para probarlos, ya que estoy buscando Mi ratón perfecto, así que he montado esta lamparty Bueno, por dos motivos, el segundo Lo explicaré al final del vídeo Hola a todos Tecnópatas, ¿cómo estáis? Hoy os tengo que hablar de un tema que llevo Aplazando muchísimo tiempo, pero que ya Va tocando, seguro que habéis visto alguno de mis Vídeos de ratones, porque tengo varios, los ratones son Me gustan mucho, me gusta mucho probarlos Me gusta su textura, los sensores, los botones Bueno, en fin, un poco todo Pero en especial yo que soy un jugador de shooters Que juego mucho a Counter Strike Incluso a Quake Life Y bueno, un poco todo lo que me caiga entre manos Incluso jugué muchísimo al Doom Con el Wolfenstein nuevo me lo pasé genial O sea, realmente me encantan Este tipo de juegos y tener un buen ratón Es muy importante para los shooters El por qué lo explico En el primer vídeo, de hecho En el primer vídeo que grabé para este canal Justamente hablo de la sensibilidad Y la aceleración de los ratones Pero quiero hacer uno un poquito más adelante Más extenso Explicando todo, 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 todo Lo que hay que saber sobre un ratón A la hora de comprarlo También para que entendáis un poco Por qué las cosas son así, ¿no? No simplemente que yo os diga Mejor un ratón con un sensor óptico Que un sensor láser Sino que vosotros sepáis Que el sensor láser Detecta mucho mejor todas las superficies Pero el sensor óptico Mantiene una velocidad mucho más estable Aunque mováis el ratón más rápido O sea, no produce casi nunca aceleración Sobre todo si es un sensor bueno Por lo cual es importante también Que sepáis que no hay uno mejor Y uno peor Sino que tienen usos distintos Y bueno, este vídeo os lo debo Y lo voy a hacer en breve Porque la verdad que me apetece mucho Pero el vídeo de hoy no va sobre esto El vídeo de hoy va sobre la decisión definitiva Sobre cuál sería mi ratón Yo tenía unos cuantos candidatos Para esta lista Os los voy a decir ahora mismo Para empezar teníamos el Corsair Gaming M65 Pro Nuestro segundo ratón era el Logitech G502 Proteus RGB Luego teníamos el Myonix Castor Con su LED de iluminación RGB El Logitech 300S Un ratón pequeño y económico El Razer Dead Other Chroma Edición Overwatch El SteelSeries Rival 300 Zoe ZA11 Y el Zoe FK1 Como hace poco hice mi setup tour Digamos, donde os enseñé Mi mesa, todos los objetos que tengo Todas las cosas Os dejo el vídeo por aquí linkeado Ya sabéis que el ratón que uso hoy en día En mi día a día Es el Myonix Castor Pero os quiero enseñar Cómo llegué a esta conclusión Y también una cosa que me interesaba a mí Era daros a vosotros La opinión más objetiva Ya que iba a probar estos ratones Que tampoco es que sean Los únicos que hay Ni los que le pueden gustar a todo el mundo Pero son los que yo tenía Les tenía echado un ojo Así que lo que hice Fue decidir hacer una comparativa Un poco más justa Entre estos ratones Ya que solo soy una persona Sí que es verdad que soy un usuario avanzado Pero soy una persona Tengo mis criterios Y mi forma de escoger el ratón Decidí implicar a más gente Para hacer una decisión Un poquito más objetiva Digamos, ¿no? Así que llamé A varios amigos Y nos reunimos Con el objetivo de pasar toda la noche En un ciber jugando Jugando a Counter Strike League of Legends Age of Empires incluso Aunque no es un gran juego Para testear el ratón Pero bueno, también nos jugamos Porque nos gusta Principalmente jugamos Jugamos también a Battlefield Bueno, jugamos a varias cosas Principalmente Counter Strike Hay que decirlo Porque me interesaba mucho Testear el ratón en Counter Strike Ya que es el juego Donde quizás mejor ratón hace falta A ver, también hace falta Un buen ratón para jugar a Quake También hace falta un buen ratón Para jugar a Overwatch Pero la gente que estábamos ese día Pues eran más experimentados En Counter Strike Así que decidimos Coger el Counter Strike Y hacer unas cuantas pruebas En este juego Y la prueba básicamente Fue la siguiente Nos fuimos pasando entre nosotros Durante toda la noche Los ratones Cada vez que acabamos una partida Pues nos pasábamos El ratón al siguiente compañero De forma de que Todos los que estábamos ahí Probásemos todos los ratones Y luego hicimos un sistema De puntos En el cual valorábamos Cada uno de los ratones De uno a cinco En distintas categorías Entre las cuales Los botones La rueda La sensibilidad La calidad de construcción Y la ergonomía Obviamente aquí hay una cosa Que explicaré mucho más a fondo En mi vídeo Sobre ratones Sobre la guía completa De los ratones Que tengo intención de hacerla Como ya os dije antes Pues hay una cosa Que es muy importante Y es que Como ya os dije Algunos en los comentarios Cada persona Tiene gustos distintos En cuanto a ratones Si bien hay una cosa Que es muy importante Que es el sensor Sobre todo para el tipo De juego que vamos a jugar Cada persona Tiene una mano distinta Si bien es verdad Que las manos Tienen distintos tamaños Y esto se puede tener en cuenta Y se puede medir También hay otra parte Que es como nosotros Usamos esa mano O como de ancha la tenemos O como solemos posicionar Nuestros dedos A veces es un tema de costumbre A veces no nos gusta Como responden los botones O como se desliza Sobre la alfombrilla Bien está el agarre Tenemos el agarre De tipo garra Tenemos el de palma Tenemos el agarre Con la puntita de los dedos Con estas distintas variantes Pues obviamente Entre que cada uno Utiliza su mano De forma distinta Cada uno Utiliza una sensibilidad distinta Cada uno Juega a juegos distintos Pues es imposible Elegir un ratón Que sea único O que sea el mejor Para todos Lo cual lo hace Algo complicado Porque realmente Tendríais que probar Una gran cantidad de ratones Hasta encontrar Vuestro ratón ideal Que es lo que he hecho yo Al final No he probado Una cantidad enorme Pero si que he probado Unos cuantos Unos cuantos Y algunos ni siquiera Salen en esta review Porque esa noche No pudimos disponer de ellos Pero creo que Los que probamos esa noche Eran algunos De los mejores ratones Y eran los finalistas Eso desde luego Bueno y vamos Un poco con la valoración De cada uno de estos ratones En la posición número 7 Tenemos el G300S El cual es un ratón Que no ha resultado Demasiado confortable Aunque algunos Lo prefirieron Básicamente por dos motivos El primero Que tiene los botones A la derecha Del botón principal A la derecha O a la izquierda Ya que es un ratón Ambidiestro Segundo Que para la gente Que tiene manos pequeñas Le resultó bastante práctico La calidad de construcción No parece muy buena Pero ya os digo Hubo quien lo encontró Bastante práctico Creo que no está A la altura De los otros ratones Pero lo que si tiene De muy competitivo Es su precio Que roza los 45 euros En el puesto número 6 Tenemos el Corsair M65 Pro RGB El cual es un ratón Que personalmente Creo que es increíble Lo que pasa Que no acaba De llegar al top 3 Ni siquiera al top 5 Como veis Porque es bastante pesado Tiene una forma Que puede resultar Un poco incómoda Y la verdad Que esto No me parece Que esté demasiado Bien pensado El ratón Tiene dentro Una estructura de metal Que lo hace bastante pesado Y creo que esto Podría haberse evitado En el número 5 Tenemos el Razer Dead Other Chroma Versión Overwatch Que básicamente es la misma Que el de Dead Other Chroma Normal Pero pintado de Overwatch A muchos les ha encantado Y no cabe duda Que es de los mejores Quizás debería estar En el top 3 Tiene un sensor buenísimo Lo que pasa Que la forma Es un poco rara Para algunos Ya que es muy adecuado Para palm grip Y es un poco grande Por lo cual Los que tenemos la mano Un poco más pequeña Tirando a mediana Y sobre todo Yo que utilizo Finger tick grip No me pareció Nada cómodo Pero si que reconozco Que es un gran ratón Muy responsivo En el número 4 Tenemos el Zowie ZA11 Y el FK1 y 2 Que básicamente Los hemos agrupado Porque la diferencia Que existe entre estos ratones Si bien es de sensor Iba a ser un poco Imperceptible en esta prueba Y no solo eso Sino que Cada uno de estos ratones Está recomendado Para un tamaño de mano U otro Yo creo que la serie ZA es mejor Que la FK Pero claro Es algo personal Es un ratón Muy simple Muy efectivo Con un gran tacto Y que le encantó A todo el mundo Quizás demasiado orientado Al claw grip Pero por el resto Es un gran ratón En el número 3 Tenemos el SteelSeries Survival Que es un ratón Muy confortable Pero que Su tamaño es un poco Grande para ciertas manos Sobre todo Si tu agarre No es de palma Y la verdad Que su sensor Es de lo mejorcito Que existe En el número 2 Tenemos al G502 Yo no estoy de acuerdo Con que el G502 Esté en esta posición Pero le encantó A muchísima gente Tiene muchas tonterías Muchas fijadas Y es el preferido De muchos Yo ya os digo Prefiero uno más simple Y el tamaño Y la forma Quizás No es la mejor Para todo el mundo Tiene pesos intercambiables La estética Es muy chula Y el sensor Está muy Muy bien Y en el número 1 Aunque mucha gente No estaría de acuerdo Con nosotros Tenemos al Myonix Castor Yo creo que el motivo Por el cual Myonix Castor Ha ganado Es porque Todos los que estamos aquí También tenemos Manos De un tamaño parecido O sea No estamos en Europa del norte O en Estados Unidos Más o menos Somos todos mediterráneos Nuestras manos No son gigantes Y el Myonix Castor Se adopta muy bien A las manos De todos los participantes Ya que es un ratón Ideal para manos medianas Y que se adapta Bastante bien Al Pam Grip Finger Tick Grip Y Claw Grip La verdad que yo creo Que es un ratón Bastante versátil Lo único que tiene Así un poquito raro Es que la forma No es para todos Tiene como En el lateral Un pequeño Reposadedos Llamémosle Que bueno Según la forma Que tiene cada uno De posicionar la mano No siempre Es cómodo Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme un amaito Para arriba Si os ha gustado No os olvidéis De seguirme Twitter Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!